Gracias por continuar informándose con nosotros. Vamos con más información en la Asamblea Legislativa. Fue aprobado el Presupuesto General de la Nación para el año 2024, por un monto que supera los 9 mil millones de dólares. Los rubros con mayor asignación son educación, salud y seguridad. El Estado salvadoreño funcionará con más de 9 mil millones de dólares para el 2024. Los diputados aprobaron el Presupuesto General de la Nación. Sin embargo, para poder financiar por completo el proyecto, se requirió que el país adquiera más deuda. Esta vez, los diputados avalaron 338 millones de dólares para poder cubrir el faltante presupuestario para este año. Son 1.566.9 millones que van para educación, 1.261.2 millones para salud y 866 millones para seguridad. Y para aquellos que dicen que de seguridad no se come, de seguridad en este país sí se vive. Y recibimos el gobierno con una brecha fiscal de 1.297 millones de dólares. Sí, la Asamblea Legislativa de Rodolfo Parker, Lorena Peña y todos aquellos personajes le entregaron al país un presupuesto con una brecha fiscal de 1.297 millones. En la misma jornada, los parlamentarios dieron luz verde al presupuesto del órgano legislativo, que para el próximo año será de 54.13 millones de dólares. Algunos diputados cuestionaron la falta de transparencia en el uso de los fondos, aunque hay una reducción de más de 3 millones de dólares debido a los 60 diputados que asumirán a partir de mayo del 2024. Los diputados y diputadas de la bancada mayoritaria en decir que esta Asamblea Legislativa ahora trabaja diferente y ocupan las mañas de quienes ustedes señalan también. Así que por estas razones, por transparencia, por dignidad, por coherencia en la representación del pueblo salvadoreño que está cansado de la falta de transparencia, no voy a votar por el presupuesto de la Asamblea Legislativa porque no ha sido público. Doble moral decir en campaña, y ahí están los audios, decir en campaña, no vamos a contratar asesores, vamos a renunciar a la seguridad privada, vamos a renunciar a los privilegios, vamos a reducir el presupuesto. Y no lo han hecho. Y le han mentido a la gente. El presidente del Congreso respondió a los cuestionamientos. Y esos showsitos en donde, ay, es que yo no tengo información, ay, es que yo no sé cómo, ay, es que yo, ¿cómo que soy? ¿Cómo que soy su tata para estarles explicando? Palabra por palabra. Hasta junio de este año, el portal de transparencia de la Asamblea Legislativa revela que la mayor distribución en su presupuesto fue destinado a remuneraciones de los parlamentarios y empleados administrativos. Y organismos internacionales como el Banco Mundial sugieren que el límite de la deuda para una economía como la del Salvador debe ser del 50% con respecto al PIB del país. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.